Saludos también, este, con mucho cariño también para los, bueno, los que andan desde muy tempranito trabajando ahí, este, juntando la basura. Por favor, este, si van a pasar por la casa, por favorcito, dígale, dígale por favor ahí al carro de la basura, ahí al del camión, que si me puede dejar dos bolsas de basura ahí en la casa para ver qué pepeno. ¡Ah, Rocía! Buenísimos días, bienvenidos, saludos, saludos con mucho cariño, yo soy quien soy, no me parezco a nadie excepto mi papá, porque dijo mi mamá, como te parezco de tu papá, tú pareces el chulo y el guapo, y no ser por feo, mijo. Buenos días, un placer enorme, saludos a los amigos, Germán Fierro. Bueno, para ambientarlos, aquí estoy para ambientarlos, para bailar, para disfrutar, estamos aquí en la cabina. Si hay por ahí alguna canción que usted quiere escuchar, me la puede pedir con toda la confianza del mundo, pídamelas, pídamelas. Nomás digo que me pida las canciones, no me vaya a pedir otra cosa, porque tanto que le he cuidado para venir a perderlo. Sí, digo, como que no va, ¿verdad? Como que no va. Y ya vengo con los saludos, vengo ya con los saludos ahí para la gente que se está reportando, muchas gracias. Esta es la sonora de Nogales, 104.3 FM. A ver las amas de casa ahí para que se reporten, para que se reporten, ahí estamos transmitiendo en vivo y en directo, a través del Facebook de Germán Fierro, ahí para que se enchufen. Si se trata de enchufar, nos enchufamos. Pues ya que, ¿verdad? Ya borracho, pues ya que horas son. Mengache con chumengache, dice uno y al rato, para adentro que están desayunando. Órale, pues, ¿cómo están? Buenos días. Yo soy su amigo Germán Fierro, les saludo con mucho cariño, con mucho amor y con mucha simpatía, a través de las sonoras de Nogales, 104.3 FM. Si se trata de enchufar, nos enchufamos. Pues ya que, ¿verdad? Ya borracho, pues ya que horas son. Mengache con chumengache, dice uno y al rato, para adentro que están desayunando. Órale, pues, ¿cómo están? Buenos días. Yo soy su amigo Germán Fierro, les saludo con mucho cariño, con mucho amor y con mucha simpatía, a través de las sonoras de Nogales, 104.3 FM. Los voy a invitar para bailar, para ambientarlos, para que despierten. ¡Buenos días! ¡Saludos! Esta es las sonoras de Nogales. Así que vamos a las cuajos, raza. ¡Gira, que gira, que pata, que pata, que pata, que pata, dando la vuelta, mueve la sensual, sensual. La cola les muestraro un poquito para ver como es, muestraro un poquito para ver como es, muestraro un poquito para ver como es. Esta es la sonora de Nogales. Yo soy su amigo de siempre, soy el chulo de la radio Tu amigo Germán Fierro Aquí estamos ya transmitiendo en vivo y en directo y a todo color A través del 104.3 FM Buenos días, bienvenidos Desde las 5 de la mañana, aquí estamos ya bailando Estamos gozando, estamos disfrutando Estamos levantando para ir a la raza Para que la gente disfrute, para que la gente goce Para que la gente se levante Con un estado de ánimo bonito, ¿verdad? Así bien cachondo, así bailando Así disfrutando, así gozando, señoras y señores Bueno, pues ponga por ahí su saludo ya Porque vamos a enviar ya los saludos A bailar, buenos días, bienvenidos Qué gustazo de ver a saludarles, amigos de siempre Germán Fierro, son las 6 de la mañana 6 de la mañana con 12 minutos A bailar